¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. En semana de fecha FIFA, las selecciones ya se encuentran reunidas en los entrenamientos previos al primer duelo amistoso. Es el caso de Portugal que se medirá a Egipto el viernes en Suiza. Las cámaras captaron a un Cristiano bastante concentrado en entrenamiento, pero no precisamente con la sesión en campo, sino con los periodistas que estaban allí. Cristiano sale a entrenar cabizbajo. Como es normal, las cámaras están muy pendientes de él. Le vemos pensativo. Serio. Sin apenas cruzar palabra con sus compañeros. Y además de eso, él también está pendiente de las cámaras. Cristiano nos quita ojo. Incluso cuando coge el balón, ahí tampoco nos quita ojo. ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan pendiente? ¿Por qué esa mirada? Casi desafiante. Podría estar molesto porque su lío con Hacienda ya ha vuelto a primera plana. Ayer eran muchos los medios que se hacían eco de un pacto fallido. Varias informaciones apuntan que se mantiene la vía penal. ¿Ese es el motivo por el que CR está molesto con la prensa? En este periodo de tiempo se aprovecha además para indagar sobre el futuro de los jugadores en los clubes. Es el caso del francés Antoine Griezmann que afirmó decidir si se va o se queda de la Leti antes del Mundial. Desde Argentina se informó que el Chelsea hizo una primera oferta por Mauro y Cardi. 63 millones de euros serían el monto con los que los Blues empiezan a negociar con Wanda Nara, esposa y además representante del jugador. El defensor del Barcelona Tomás Vermaelen con contrato hasta junio de 2019 ha iniciado conversaciones con el club Blaugrana para concretar la renovación de su contrato. Y para quienes me han preguntado por el sorteo, el día viernes a través de Instagram daré a conocer al ganador o ganadora de la camiseta. Recuerden que para participar deben estar suscritos acá en YouTube y por supuesto seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram Gol de Hoy Oficial. Si quieren tener más posibilidades de ganar, comenten allí la última foto diciéndome qué camiseta quieren y el lugar desde donde nos escriben. Otros duelos amistosos que se jugarán este viernes son Holanda-Inglaterra, Argentina-Italia, Rusia-Brasil, Alemania-España y Francia-Colombia que se jugarán el Stade de France con 80.000 espectadores. Los horarios de estos duelos y más, conócelos en nuestras historias de Instagram. Precisamente uno de estos duelos tendrá lugar en la ciudad de Manchester. Argentinos e italianos se medirán en el Etihad Stadium y el Manchester City ha recibido a Messi con un curioso tuit. Leo, ¿te gusta Manchester? Dice el mensaje que acompaña un video en donde Messi y sus compañeros se dirigían al campo de entrenamiento. Esto recordando además toda la información que se filtró sobre el interés del City por Leo Messi unos meses atrás. Esta es la camiseta que Brasil usará para el Mundial de Rusia 2018, primera y segunda equipación. Es todo por ahora, no olvides activar la campana gris en YouTube y seguirnos en Instagram donde además he dejado mi primera foto para quienes aún no me conocen. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!